¿Qué tal amigos? Soy Gerardo Moral y quiero agradecerles por todo su apoyo e invitarles a que adquieran ya mis nuevos trabajos discográficos en CD y en DVD, imponiendo el paseito sin límites. ¡Gracias! Ingrata mujer amada, siempre me has despreciado el amor que yo te he dado con todito el corazón el amor que yo te he dado con todito el corazón Al alejarme de ti, te pido que me perdones que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores ¡Gracias! Te pido que me perdones Que un corazón que has amado No ha de quedar olvidado Ni tan poco despreciado No ha de quedar olvidado Ni tan poco despreciado Al alejarme de ti Te pido que me perdones Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Que de estos corazones ¡Gracias!